La Teletón la hacemos todo, hay que ser generoso esta noche, fue muy generosa Karen Dovenbaile primero con el escote. Espero que todo Chile lo sea también Don Francisco. Claro que sí, dime una cosa, ¿a qué regiones te tocó a ti? La región de Ariqueparinacota y la región de Tarapacay, estoy convencida Don Francisco que el norte grande de nuestro país sabe que tenemos que ser guardianes todos los chilenos de esta tremenda hora, nuestro orgullo nacional. Así es.